Padre Celestial, al iniciar este nuevo año, me entrego a tu voluntad. Aumenta mi fe para sentirte a mi lado. Dame fortaleza en las pruebas y la certeza de que juntos podemos superarlas. Líbrame de la indiferencia y hazme sensible a las necesidades de los demás. Ayúdame a usar mi tiempo y dones para servirles, sin vanidad ni egoísmo. Enséñame a ser sencillo y alegre, a desprenderme de lo que me estorba para seguirte. Líbrame de mis rencores, egoísmos y apegos. Hazme paciente, comprensivo y amoroso, capaz de perdonar y acoger a los demás. Quiero descubrirte en cada día de este año y ayudar a que otros también te encuentren. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.